¿A qué vino López Obrador a Aguascalientes? De manera casi secreta, sin acceso a prensa y sin una agenda clara, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo por unas horas ayer en la entidad. De pasadita, pues llegó procedente de Zacatecas, donde sí se dejó ver públicamente con el gobernador de más baja evaluación en todo el país, David Monreal, junto a quien inauguró sucursales del Banco del Bienestar, López Obrador fue recibido en el aeropuerto por la gobernadora Tere Jiménez, quien lo acompañó en su camioneta durante el trayecto hacia el Tecnológico de Aguascalientes, tiempo en el cual imperó un diálogo cordial donde se plantearon apoyos para nuestro Estado en materia de seguridad, salud, agua e infraestructura. Ya en el evento, realizado a puertas cerradas con piedra y lodo, el presidente escuchó un reporte pormenorizado del Estado en que se encuentra el avance de los programas para el bienestar. Y es que existen versiones de los propios integrantes de Morena, en el sentido de que a partir de esta semana arrancará una muy agresiva estrategia del gobierno de la República para meter en la cabeza de los beneficiarios de estas becas que amor con amor se paga, o lo que es lo mismo, que si reciben ese dinero, aunque sea producto del impuesto de todos los mexicanos, deben regresar el favor. En Aguascalientes ya aplicaron esta estrategia durante los comicios locales del 2022 y no les resultó muy efectiva. Por ello, hoy arrancan con este condicionamiento más de un año antes de los comicios. Saben muy bien que incurren en un delito electoral, pero ¿qué más da? ¡Ello nunca les ha importado!